¿Quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo? Ella era para él y él era para ella. En el bulevar de los sueños rotos cada susurro cuenta la historia de lo que pudo haber sido. En el lugar donde nuestras risas se mezclan con el ritmo de las lágrimas que nunca se secaron. Dicen que un corazón roto es el precio de un sueño valiente. Pero, ¿qué sucede cuando esos sueños es todo lo que te queda? Tenemos cosas pendientes que arreglar, Luke. Bella. ¿Que salió mal conmigo? Porque ella sí y yo no. Oye, somos un equipo. Estuve contigo cuando más me necesitabas y me mandaste al carajo. Es hora de que tu noviecita sepa la verdad. Ya es hora de que pagues por lo que me hiciste. Yo te amo, Luke Holland. Y yo a ti. ¿En serio crees que tu pequeña historia de amor tendrá un final feliz? ¡Gracias! ¡Gracias! Deja que se rían de lo patética que creen que eres. Al final, todos terminamos igual. En un bulevar de los sueños rotos. ¡Gracias! ¡Gracias!